Muy bien, si bien en las chacras todavía no hay fecha de inicio para algún posible torneo de fútbol 11, pero ya las cuestiones en el futsal se empezaron a mover. Y uno de los equipos que se está moviendo en esta cuestión tiene que ver con el club independiente de San Antonio. Nuestro colega Raúl Chuchana Fernández anduvo allí en San Antonio, habló con el presidente del club y esto lo decía. Para Botineros, bueno, detalles, cómo van a arrancar lo que es justamente este desafío del futsal acá en Catamarca y sobre todo en la Liga Chacarera de Fútbol. Bueno, gracias Raúl por visitarnos. En primer lugar, saludarte a vos como amigo y saludar a toda la audiencia en el Día del Amigo, un día tan especial para muchos como es este 20 de julio. Muy, muy esperanzado en que particularmente volvamos a tener actividades deportivas en la provincia de Catamarca a través de esta nueva apertura que ha surgido el día 14 de julio, la cual nos habilita para algunas prácticas que vienen a ser muy necesarias para la salud y la mente de todos los jóvenes y más de todos los niños, los jóvenes y también los adultos que van a tener ya la posibilidad de hacer fútbol como una de las disciplinas principales. Nosotros, a partir de la reunión que tuvo el Consejo Directivo anoche, en la cual se pudo conocer que probablemente el día 20 sería fecha tentativa, el 20 de agosto, de inicio del torneo de futsal, y ya nos veníamos preparando con anticipación, por lo que hemos convocado el día de hoy a las categorías sub-20 y primera división para que den comienzo a la práctica, a la práctica deportiva con 30 días para poder estar a la altura de las circunstancias. Esperanzado, esperanzado de que pueda ser una buena temporada, que independiente como está acostumbrado y lo ha tenido acostumbrado a todos los impactos antes, presentar equipos competitivos, equipos que realmente puedan, anilen y tengan esperanza de llegar a un torneo federal. Ahora tenemos la posibilidad de clasificar para un torneo federal el hecho de que la Liga Chacarera está afiliada, es la única de la provincia de Catamar que tiene dos plazas disponibles. El cuerpo técnico, ¿quiénes son los que acompañan justamente a este proyecto de Independiente de San Antonio en Futsal? Bueno, son exjugadores y miembros de comisión directiva, en rojo siempre se ha caracterizado por después de que pasan de ser jugadores, muchos han pasado a ser dirigentes y otros también a ser directores técnicos, encargados de tener la responsabilidad de la conducción de los equipos de primera división y en este caso de Futsal. Mario Chazarreta, presidente de la institución, actualmente acompaña en esta conducción y también de fútbol sabe mucho, así que él va a estar a cargo del Futsal, ya lo hizo el año pasado cuando se presentaba una sola categoría. En este caso el Cerdo, se suma Franco Bazán, que también es integrante de comisión, actual jugador, todavía en primera división y quien va a estar a cargo del Sub-20. Hoy hablamos del Sub-20, de acuerdo a reglamentaciones, esto es un Sub-21, con 21 años cumplidos, pero de acuerdo a lo que quedó anoche establecido, se va a jugar con chicos hasta 20 años. ¿Cómo van a afrontar, teniendo en cuenta la crisis económica que se está viviendo en el país, que la padecen los clubes, ¿cómo van a afrontar ustedes? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Alguna ayuda económica de algún ente oficial para poder encarar lo que va a ser este torneo? Bueno, eso es la preocupación general de todas las actividades cuando se comienzan a, cuando se realiza esta apertura, ¿cuáles van a ser los recursos y de dónde vamos a sacar? Bueno, primero vamos a afrontar un torneo con jugadores propios, jugadores propios de la institución, o sea, han surgido de las canteras de inferiores, jugadores, exjugadores que todavía están en actividad y con gente que quiera participar de esta disciplina, una actividad deportiva, en la cual no existan más que costos mínimos, que son los de organización, de conformación de equipos, de indumentaria, pero bueno, vamos a recurrir a las empresas, a los amigos que podamos tener para que nos ayuden y también golpearemos puertas a nivel, seguramente no tan solo nosotros, en la mayoría de las instituciones, golpearemos puertas en los organismos del Estado a los fines de poder llevar a cabo esta disciplina, pero particularmente seguir manteniendo las instituciones. Este es el informe de Raúl Chuchana Fernández para Botineros en el Aire.